Formica para Beltrán, Beltrán adentro ahora para Farías, de uno a la punta izquierda para Meiza Engancha a Meiza, le va a pegar al arco ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Erik! ¡La Meza está servida! ¡A los 33 del segundo tiempo! ¡Beltrán! ¡Formica, Beltrán! ¡Farías! ¡Mesa! ¡Enganchó Erick! ¡Para su perfil diestro! ¡Le puso la pelota en el ángulo izquierdo a Rodrigo Rey! ¡Que parecía imbatible! ¡Arriba el campeón! ¡Arriba el sole! ¡Gana Colón! ¡Gol 1 a Salón de Gimnasio de La Plata! ¡Erik! ¡La Meza está servida! ¡Gol 1! ¡El Lobo 0! ¡Gol 1 a Salón de Gimnasio de La Plata! ¡Gol 1 a Salón de Gimnasio de La Plata! ¡Luego fue todo de mesa! ¡Un golazo!